La confianza genera credibilidad. La calidad es la constante de un proyecto. El gusto por lo nuestro genera calidad y confianza. Confianza, calidad, gusto por lo nuestro son características de abrasador. Una marca que cuida hasta el más mínimo detalle. Desde la crianza del ganado con esmero, cuidado y adecuada alimentación natural, cuya carne degustarán los clientes. Las carnes de ternera e ibéricos que se sirven en los restaurantes abrasador proceden de la ganadería que posee el grupo en la localidad toledana de Menasalvas desde hace más de 30 años. Aquí empezamos un poco a ver lo que es la ganadería, la procedencia de la carne que más o menos es lo que gastamos en abrasador y siempre con la genética que nosotros vamos buscando. El hecho de poseer ganadería propia permite a abrasador ejercer el control en cada una de las fases por las que ha de pasar la carne antes de ser servida en el plato. Esto sin duda contribuye a la búsqueda de la calidad total y a la consecución de la trazabilidad para todos nuestros productos cárnicos e ibéricos. La innovación en el cuidado de sus animales y el afán de superación marcan la clave del éxito de abrasador desde el inicio de la cadena productiva, siendo imprescindible para ello desde la consecución del confort de los animales hasta la exhaustiva aportación de nutrientes y el control de la genética de los mismos. Las canales son sacrificadas en el matadero Montes de Toledo. Seguidamente se recepcionan en la sala de despiece propiedad de abrasador. En esta sala se deshuesan, trocean y envasan al vacío todas las carnes que posteriormente serán distribuidas directamente a los restaurantes. Aquí estamos en la sala de despiece de abrasador, que como veis es donde manipulamos y hacemos todos los cortes y deshueses de nuestras carnes. Con una calidad extraordinaria ya que aquí, como veis, nada más que nosotros somos los que manipulamos y cortamos todas nuestras carnes. Abrasador, a través de su departamento de producción, desarrolla su propio sistema de calidad, controlado por profesionales expertos y sometidos a regulares inspecciones sanitarias, lo que garantiza un producto de excelente calidad desde la crianza de sus animales en el campo hasta la distribución en sus restaurantes. En abrasador yo me encargo del departamento de investigación y desarrollo y hacemos distintos cortes que incrementan la jugosidad de las piezas, como puede ser este, el centro de Chuletón. Siempre con unos estándares de calidad que hacen que abrasador tenga la seguridad de que el cliente sabe lo que toma y toma lo que sabe. Siempre con una atención exquisita, ya que abrasador sabe que lo más importante son los amigos que nos eligen. Además, abrasador, al asociarse con los mejores hosteleros, cuenta con los mejores profesionales de la hostelería, lo que nos posiciona como líderes en atención y en la calidad de los productos que ofrecemos. Aquí en abrasador lo que buscamos es dar un servicio, digamos, un poco personalizado y hacer un poco de hincapié en el servicio hacia el cliente, para procurar que el cliente se vaya con la mayor satisfacción posible. Abrasador es una red integrada por más de 30 establecimientos situados en todas las comunidades autónomas españolas y que posiciona a los profesionales de la hostelería integrados en la misma, uniendo sinergias y complementando ofertas, productos, calidad y trato, por lo que se benefician tanto la marca como sus clientes. Todos ganan. Abrasador mantiene una permanente política de información, comunicación y transparencia a los clientes, medios de comunicación y restaurantes asociados, mostrando siempre la realidad sin usar estrategias de marketing que confundan a nadie. Abrasador muestra siempre la realidad de las carnes tal como son. Para mantenernos en continuo reciclaje, también nos informamos día a día de cualquier evolución que aconteza en el mercado de las carnes para poder mantenernos al día también en nuestros restaurantes. Abrasador son expertos asesores al cliente en carnes a la brasa. Como especialistas, se informa siempre sobre el punto de la carne, la sal, la manera más apropiada de consumirla, e incluso texturas, sabores o colores, de manera que el cliente sepa elegir a su gusto. Otra de nuestras piezas más valiosas es el chuletón de ternera. En él podemos ver buena parte de la calidad de nuestras terneras. Piezas muy infiltraditas, con grasa, el chuletón mantiene el hueso y el tamaño, unos 550 gramos, muy adecuado para una ración. En Abrasador sabemos que la unión hace la fuerza, por eso hemos creado una amplia, potente y moderna red de ventas, para avanzar con buenos precios, buena imagen y con la consideración de ser una de las mejores marcas del mercado, con un interés común, para lograr ofrecer calidad sin gastos innecesarios de capital, esfuerzo o riesgo en nuevas estructuras, permitiéndonos ofrecer una nueva fórmula mixta de negocio, un buen producto y un buen servicio. Nuestra razón de ser es mejorar la alimentación a través de carnes de crianza propia, lógicamente de ternera y de cerdo ibérico, a través de la hostelería. Encuadrando esto, nuestra segunda parte importante como proyecto es unirnos, sumarnos junto con los mejores hosteleros y de esa manera lograr, entre ambas partes, dar la mejor atención y el mejor servicio al cliente, lógicamente con esas calidades de las que os hablaba. Es importante el nuevo estilo de negocio de abrasador, consiguiendo gracias a esto, que el mercado de carnes para la hostelería no fluctúe, asegurándonos comer siempre calidad y manteniendo tarifas fijas todo el año. Abrasador pertenece a una nueva generación de empresarios jóvenes, empresarios soñadores, luchadores, hosteleros que saben organizarse y tienen su tiempo para ellos y para sus familias, y que sin duda alguna lograrán borrar la imagen de la hostelería como algo sacrificado y alejado del gusto de los jóvenes. Desde Abrasador seguiremos día a día trabajando para lograr hacer de la hostelería una profesión digna, admirable y respetable. Abrasador, su próxima cita gastronómica.